Me comprometo a trabajar en el Congreso en procura de un adecuado servicio de electricidad en las distintas regiones del país. En la región Caribe, considero necesario que el servicio lo atiendan dos empresas para que compitan en calidad y eficiencia. Desde el Congreso de la República defenderé a los usuarios de energía en procura de un servicio eficiente, con calidad y precios más justos. La región Caribe necesita electricidad 24 horas al día, sin interrupciones. No más electrodomésticos quemados ni tragedias por accidentes. Marquemos la diferencia. Soy Eva María Uribe, defensora de los usuarios de los servicios públicos. Número 29, al Senado por el Centro Democrático.